Gracias, Carlos Lento. Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocatones! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. La inminente reactivación económica que necesita el país para afrontar las consecuencias dejadas por la pandemia del coronavirus. Continúan siendo motivo de preocupación al interior del Legislativo, pues a través de proyectos de ley en apoyo a mujeres, emprendedores y programas de alimentación escolar PAE, e igualmente con debates de control político para analizar la situación de vías terciarias, los integrantes de la corporación continúan trabajando para fortalecer los programas de desarrollo en el país. Son estas y otras iniciativas de las que hablaremos en la emisión del día de hoy. Bienvenidos. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchalcú. Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera. Segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva. El secretario general Gregorio Eljas Pacheco. Y la directora administrativa Astrid Salamán Carrajín. Estos temas fueron noticia esta semana. Educación en cuidados paliativos y continuidad del programa de alimentación escolar PAE, iniciativas que avanzan en Comisión Sexta. Turismo y reestructuración en el programa de alimentación escolar son los temas abanderados del senador Jorge Guevara del Partido Alianza Verde. ¿En qué consiste? En minutos les contamos. Proyecto de ley que reforma la justicia fue analizado en el foro organizado por los senadores de la Comisión Primera. Esta semana en Comisión Séptima se aprobó el proyecto de ley de etiquetado diferenciado de medicamentos y se concluyó que solo el 25% de los líderes emprendedores son mujeres. En la Comisión de Derechos Humanos se avanzó en el apoyo de la restitución de los derechos de los integrantes de las Fuerzas Armadas y su núcleo familiar. Preocupación por retrasos en inversiones para vías terciarias de Colombia dejó debate de control político en Comisión Cuarta. Próximo lunes 26 de octubre, comisiones conjuntas del Congreso inician estudio del proyecto de ley de turismo. Bienvenidos a Voces del Senado. En sesión no presencial de la Comisión Sexta se aprobó en primer debate los proyectos de ley 02 y 96 de 2020 Senado que buscan el fortalecimiento de la educación en cuidados paliativos y garantizar la operación del programa de alimentación escolar PAE durante todo el año escolar. Más detalles sobre estas iniciativas nos las cuenta Gloria Moncayo. Promover los cuidados paliativos en los planes de estudio de la ciencia, la salud y la psicología, uno de los objetivos de la iniciativa 02-2020 Senado, aseguró la senadora y ponente conservadora Ana María Castañeda. De 221 instituciones educativas de educación superior, en nuestro país solo 19, es decir, el 10% ofrecen educación en cuidados paliativos. Por su parte, la senadora del Partido Centro Democrático, María Rosario Guerra, autora del proyecto, manifestó que mientras hayan profesionales de la salud de entrenados en cuidados paliativos, se mejorará la calidad de vida de los pacientes que los requieren. Lo que buscamos en este proyecto es formar más colombianos del área de la salud para aquellas personas con enfermedades crónicas terminales. Al mismo tiempo, esta célula legislativa aprobó el proyecto de ley 96-2020 de autoridad de la bancada del Partido Centro Democrático, componente de la senadora Rubi Chagui, quien afirmó que las entidades territoriales certificadas serán las encargadas de garantizar que el servicio de alimentación escolar se preste desde el primer día de clases. Allí establecemos que es el gobierno nacional, los departamentos y los municipios los que deben asegurar la disponibilidad de recursos por periodos de por lo menos dos años consecutivos del calendario escolar y gestionar la planeación y administración de los contratos y convenios para el efecto. El senador liberal, Iván Darío Agudelo, se unió a esta iniciativa y aseveró que esta es una forma de garantizar que los procesos contractuales no afecten la entrega oportuna de la alimentación a sus beneficiarios. Porque este proyecto va más allá de llevar un plato de comida a esos casi 6 millones y medio de niños en Colombia. Por otra parte, el senador conservador, Carlos Andrés Trujillo, presentó una proposición final de solicitud de archivo al proyecto de ley 015-2020 Senado, por la cual se establecen medidas para combatir el hurto de celulares en Colombia por no encontrar elementos suficientes que permitan seguir su trámite legislativo, la cual fue aprobada por esta colectividad. El Capitolio es el símbolo del poder legislativo. Su imponente arquitectura al estilo neoclásico transmite solidez y autoridad. Surge junto con la nueva estructura política y la promesa de libertad, justicia y democracia. La piedra muñeca o piedra rubia, el más representativo de los materiales de construcción, le aporta ese color amarillo que en las tardes, bajo el sol capitalino, adquiere intensidad y brillo. La nobleza de ese material va desde las enormes columnas fónicas hasta las diminutas tallas de caras de leones, esculpidas por talentos desconocidos que discretamente adornan las ventanas. El Capitolio es el hogar y custodio de un invaluable tesoro. Artistas del talante de Ignacio Gómez Jaramillo, Enrique Grau, Alejandro Obregón y otros más hacen presencia aquí a través de su talento. Tres hermosos salones, el IPI, Boyacá y Recinto de Senadores son obras de arte en sí mismos. El cuarto salón cuenta en su bóveda 100 años de nuestra Constitución, de allí su nombre. Esculturas y bustos brinden homenaje a hombres que dejaron huella. Nuestro Capitolio ha sido testigo de dolorosos y vergonzosos episodios, pero también de grandes, importantes y trascendentales eventos. Senado de la República de Colombia, mi Senado, nuestra casa. En dos frentes preocupan al senador del Partido Alianza Verde, Jorge Guevara, el turismo como uno de los más afectados por la pandemia del COVID-19 y el programa de alimentación escolar PAE, cuyo panorama de los problemas de corrupción no es el más alentador. ¿Qué está haciendo al respecto? La respuesta la tiene la periodista Margarita Arias. El primero de ellos es la reforma de la ley de turismo. En esta se busca que los departamentos cuenten con guías bilingües, quienes darán a conocer las bellezas de la región, atrayendo a más extranjeros. Nosotros en ese tema de naturaleza, dice, pudiéramos avanzar. ¿Qué es lo que tiene Caquetá? ¿Qué es lo que tiene Putumayo? Hay unos escenarios. Caño Cristales es una maravilla. Pero yo digo, si el gobierno le mete la mano a la infraestructura y en la ley metemos, no sé cómo hacerlo para que haya recursos para la infraestructura turística. En concreto, solo nosotros podemos reemplazar a Costa Rica prácticamente con el Parque Tairona. Es casi Costa Rica. Y Cuba, como dijo Polo Montañez, Cartagena es mi segunda Habana. Tenemos Cartagena. Es muy parecido. Pero le podemos encimar la guajira al turismo. Le podemos encimar Santa Marta y todas sus playas divinas, su bahía Taganda. Pero bajamos al Golfo de Morrosquillo y luego al Golfo de Urabá. Es decir, solo en la Costa Caribe, yo diría que si Cuba y Costa Rica facturan 7 millones, podemos facturar de 15 a 20 millones de turistas. En la discusión y aprobación del proyecto 096 sobre el plan de alimentación escolar PAE, aseguró que de 1.9 billones, únicamente el 0.5 va para la alimentación de los niños. De esos operadores se ha demostrado que se dan mañas para ganarse en esa contratación y robarse los recursos de alimentación de los niños. Ese es el primer riesgo que yo le veo a este proyecto de ley, senadora Rubín, que me parece tiene unos elementos que son importantes que ya los voy a avalar. Eso me parece supremamente complicado. Yo recuerdo cuando se empezó la política alimentaria de Bogotá, que fue seria, que fue oportuna, que hasta comida caliente se ofrece a los niños. El Tiempo escribió un artículo, la política alimentaria del distrito, que se inició con el alcalde Lucho, ¿cierto? El congresista Guevara ha reiterado que sigue comprometido con el bienestar de todos los colombianos y seguirá luchando por los derechos, evitando las injusticias desde su curul en el Senado. Voces del Senado Con presencia del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, y la participación de la comunidad, se adelantó el foro para socializar el proyecto de ley 240 de 2020 Senado, por medio del cual se promueve el acceso a la justicia local y rural en sesión virtual de la Comisión Primera. La información con Rodrigo Meléndez. Al hacer su presentación, el ponente del proyecto de ley, senador Eduardo Enríquez Maya, señaló la importancia de blindar la iniciativa para que sea una realidad. Por supuesto hay que poner las bases esenciales para que nuestro propósito tenga feliz realización. Hay que blindar un proyecto de ley desde el punto de vista político. Hay que blindar un proyecto de ley desde el punto de vista económico. Hay que blindar un proyecto de ley para que resista el examen de constitucionalidad si a ello vamos a llegar. Y sobre todo, hay que blindar un proyecto de ley para que tenga vocación de permanencia. El procurador Fernando Carrillo exaltó los beneficios que tiene este proyecto para que no sufra tropiezos en su trámite. Hay muchos proyectos. Más de 17 reformas han caído en lo que va de este siglo y otras tantas después de la Constitución del 91. Y por eso la gran pregunta que nos hicimos es que qué podemos hacer para que no se repita otra vez esta historia. Y de ahí nació esa consulta nacional voz por la justicia cuyo objetivo fundamental es fortalecer esa justicia local, regional, rural, territorial con la participación de tantas personas y donde fueron vinculados además representantes sobre todo de muchas organizaciones sociales. Liliana Pechené, líder del pueblo Misak, resaltó la iniciativa y afirmó que desde la Constitución del 91 la justicia indígena no era tenida en cuenta. Fue importante fortalecer estos mecanismos de participación pero también de coordinación entre los fueros indígenas y el resto de fueros para poder incluir unos procedimientos que no desestigme o que no subvalore los conocimientos indígenas. Poca gente habla de la jurisdicción especial. Para el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, la verdadera reforma a la justicia se hará en Colombia cuando se aumente la cantidad de jueces. Prefieren un camino que es el de una especie de reforma hecha para los intereses coyunturales del momento muy poderosos. Y entonces lo que viene es una especie de trifulca de esferas de poder incluso al interior del Poder Judicial. El foro finalizó con el optimismo de senadores y participantes quienes confían en que este proyecto se convierta en ley de la República. Voces del Senado En sesiones virtuales de la Comisión Séptima se escucharon las propuestas de distintos gremios y entidades tanto públicas como privadas con el fin de fortalecer el proyecto 043 de 2019 que busca modificar la ley 1780 de 2016 para introducir medidas alternativas en favor del empleo y el emprendimiento de las mujeres entre los 18 y los 28 años de edad. Igualmente se aprobó el proyecto de ley que busca salvar vidas con el diferenciado de las etiquetas en los medicamentos. Más detalles en la voz de Gloria Moncayo. La senadora Victoria Sandino y el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común autora de la iniciativa aseguró que las cifras de desempleo de las mujeres en Colombia están en un 25,5%. El desempleo de las mujeres jóvenes es peor aún pues antes de la cuarentena ya estaba en el 26,8% y ahora llega al 37,7%. Por su parte, Mary Laura Perdomo Coordinadora Regional para América Latina y el Caribe de la Red OIT propuso que este proyecto podría complementarse con otras medidas legislativas y así promover más la empleabilidad de las mujeres. Son las mujeres las personas que mayor impacto han sufrido en el desempleo y en la desocupación y este año especialmente han sido impactadas con la pandemia de la COVID-19. Asimismo, Adriana Guillén, Presidenta Ejecutiva de ASO Cajas, indicó que lo más importante para apoyar a las mujeres jóvenes es brindarle oportunidades educativas. Nosotros estamos convencidos que si podemos formar en habilidades y competencias a estas mujeres podríamos hacer realmente un aporte muy importante desde las cajas de compensación familiar. Desde hace 10 años, el SENA realiza formación y acompañamiento a la mujer emprendedora, sobre todo a la del sector rural, afirmó el director del SENA, Carlos Mario Estrada. Lo cual ha significado tres elementos claves. Uno, autonomía económica. Dos, empoderamiento femenino. Y tres, relaciones de equidad. En representación del Ministerio de Trabajo, Adriana Alvarracín aseguró que desde esta cartera ya se está trabajando en 92 empresas del país con el sello Equipares. Tiene como objetivo la transformación cultural y la contribución al fomento de la igualdad y la equidad de género en todo el ámbito empresarial. En su intervención, el senador del Centro Democrático, Gabriel Velasco, expuso sus propuestas para fortalecer el proyecto de Ley 043 del 2019 para que las mujeres puedan acceder a más ofertas laborales. Generar espacios e incentivos para que las organizaciones y personas naturales inviertan en empresas y emprendimientos de mujer. Generar incentivos para nuevas formas de financiamiento. Unifiquemos más estas iniciativas en torno a estas disposiciones. Por otra parte, en la Comisión Séptima fue aprobado el proyecto de Ley 073 de 2020 por medio de la cual se establece etiquetado diferenciado para los medicamentos. El senador ponente de Cambio Radical, Fabián Castillo, resaltó que desde esta colectividad siempre se busca el bienestar de los colombianos. El etiquetado de medicamentos va a ser relevante, que va a ser de suma importancia para nuestro país en esta época del post-COVID. Asimismo, el autor del proyecto, senador Richard Aguilar del partido Cambio Radical, manifestó que la importancia de esta iniciativa es la de reducir la probabilidad de confusión en la formulación, entrega y uso de medicamentos por el personal de la salud. Tiene una finalidad y es proteger vidas y evitar que la dispensación de los medicamentos esté en cabeza de personas que no están bien formados. Finalmente, el presidente de esta comisión, senador de la U, Ritter López, dejó a criterio de cada congresista de esta colectividad la asistencia a sesiones mixtas, recordando las recomendaciones de bioseguridad brindadas por la dirección administrativa. En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión. Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC y la Federación Nacional de Sordos FENASCO. El Congreso de la República cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley, las leyes y el funcionamiento del Congreso. También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la Ciudad de Bogotá en horario de 8 y 30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde de lunes a viernes. Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación. La Comisión de Derechos Humanos realizó una audiencia pública no presencial donde se analizó la violación de los derechos humanos de los integrantes de las Fuerzas Armadas en las que participaron víctimas, madres, esposas y huérfanos. Margarita Arias nos informa más detalles. La audiencia se realizó por iniciativa del senador Edgar Palacio del Partido Colombia Justa y Libres quien indicó que este espacio era propicio para visibilizar a las personas que día a día sacrifican hasta sus propias vidas por el bienestar de los colombianos. Queremos visibilizar, mostrar ese lado diríamos humano de nuestras Fuerzas Armadas, de estos hombres que día a día sacrifican sus proyectos de vida. Desde su curul como senadora insistirá en que las fuerzas militares tengan la justicia y reparación necesaria para cada uno de sus casos. Acotó Paloma Valencia del Partido Centro Democrático. Primero felicitar a nuestro querido senador Edgar Palacio. Esta es una audiencia de fundamental importancia para la reivindicación de la institucionalidad colombiana. Yo creo que hablar de la violación de los derechos humanos de las Fuerzas Armadas de Colombia se ha quedado corto. Ha habido una serie de circunstancias que preocupan. La primera de las cuales es que, por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas que han sido víctimas de delitos de lesa humanidad, de delitos de guerra, no han podido ser calificados. Nelson Ramírez, soldado profesional del Ejército Nacional, manifestó que las heridas son para toda la vida, dejan condiciones de discapacidad y lesiones psicológicas, emocionales y morales que viven no solo en ellos sino también en sus familias. Para mí es un privilegio estar acá en esta Comisión de los Derechos Humanos empezando por un punto muy importante y es esa vulneración de los derechos humanos y más en el sentido del derecho internacional humanitario en el uso indiscriminado de las minas antipersonales en Colombia que a la fecha de 2020 no se ha dejado de sembrar. Olga Rojas, esposa del Sargento Rojas desaparecido hace 27 años dijo por ser miembros de las fuerzas públicas los soldados secuestrados no recibieron un mercado porque no todos están reconocidos. Exigimos justicia, reparación y verdad para encontrar a nuestros seres queridos. Hace precisamente 27 años 11 meses y 14 días que le quitaron a mis hijos y a mis suegros y a mis familias de tener un padre, de tener un hijo, de tener un hermano y de compartir con unos amigos. Desde ese entonces he buscado a José Vicente Rojas pero en el camino me di cuenta que era muy difícil solo. La mayor María Fernanda Cifuentes, delegada del Ejército Nacional, puntualizó que han escuchado las voces de cada una de las víctimas y han buscado materializarlas a través del registro único de víctimas. El Ejército Nacional ha venido trabajando de manera significativa para visibilizar el fenómeno de las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Y ustedes han escuchado en este espacio las voces de cada una de las víctimas y sus necesidades. Esos derechos nosotros desde el Ejército Nacional hemos buscado materializarlos a través de dos mecanismos. Uno, el primero el proceso de participación ante la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el segundo ante el nuevo sistema de justicia transicional que los ha traído el acuerdo final para la terminación del conflicto. Hay muchos casos donde los militares van al sistema y este no les recibe las declaraciones. Además, la sociedad los desconoce, dijo José Antonio Ochoa, director jurídico de FUNVIDES, fundación conformada por familiares y militares de las víctimas de la guerra. FUNVIDES es una organización sin ánimo de lucro, una organización de víctimas que nació en el año 2013 con el fin de proteger los derechos de los militares y policías víctimas de la guerra. Nuestra directora general es la esposa del militar más antiguo desaparecido en Colombia, nuestra directora general es la esposa del primer piloto del avión fantasma que después de la operación en Colombia fue desaparecido, torturado y desmembrado por las FARC y así sucesivamente nuestra organización está conformada únicamente por militares y policías víctimas de la guerra. Y en este trasllegar de ocho años trabajando en el sistema integral de verdad en el sistema nacional para atención y reparación integral de las víctimas creado por la ley 1448 pues nos hemos dado cuenta que hay un sinnúmero de falencias. Los participantes indicaron que si algo quedó claro en esta comisión para los derechos humanos es que las fuerzas armadas del país son víctimas y merecen reparación. Asimismo piden a la sociedad solidarizarse y reflexionar sobre las situaciones que viven los integrantes de las fuerzas militares. Voces del Senado Luego de más de dos años de la presente administración legisladores de la Comisión Cuarta llamaron la atención del Gobierno Nacional para que el programa Colombia Rural avance en la construcción y en el mejoramiento de la red terciaria vial. Detalles en el siguiente informe de Rodrigo Meléndez. El debate lo inició el director de Envías Juan Esteban Gil dando a conocer que en 2020 y 2021 se invertirán más de 800 mil millones en vías terciarias para beneficiar a 930 municipios. Entre el presupuesto del año 20 y 21 casi 880 mil millones de pesos en vías terciarias para el programa Colombia Rural es para 938 municipios que se postularon. Publicamos la elegibilidad ahorita en diciembre. Por su parte el director de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Hacienda Juan Francisco Arboleda destacó que en el Presupuesto General de la Nación se apropiaron partidas para recursos viales. Todos los recursos que se aprobaron esta semana en el Presupuesto General de la Nación gracias al concurso de esta importante comisión estamos desde Hacienda haciendo un esfuerzo muy importante para reactivar la economía por medio de proyectos viales. El senador citante Carlos Meisel del Centro Democrático puso en duda con cifras en la mano la reactivación económica para el agro si no hay conectividad. ¿Qué reactivación del agro puede haber? ¿O para qué sirven los 512 mil millones de pesos que le estamos inyectando al agro en Colombia? si van a continuar con los problemas de conectividad que hoy tienen y que para lo que asumo yo se creó el programa Colombia Rural. La cifra que tengo es que en el 2019 se pagó el 70% de lo que se había pronosticado pagar en temas de vías. En el 2020 se ha destinado el 33.2% de lo que se tenía presupuestado. De los 183 municipios solamente se han iniciado procesos contractuales en el 34% de estos 183 municipios. De los 2.237 kilómetros que se tienen en meta hay avances en 603 kilómetros. Es decir en el 30% de lo que se tenía presupuestado con un problemita que ya va el 53% del tiempo del gobierno. El congresista John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres reveló que solo el 40% de los municipios conoce sus necesidades en materia de vías terciarias. La contabilidad general de Colombia solo el 40% de los municipios del país tiene un inventario de vías terciarias. Entonces hágame el favor del problema. El 60% de los municipios no tienen ni idea de cuáles son sus vías terciarias. Por lo tanto no puede mirar ni siquiera ni su potencialidad de competitividad. Otro aspecto de la problemática es el mantenimiento de la red terciaria. La senadora conservadora Miriam Alicia Paredes mostró su preocupación. No toda la responsabilidad del mantenimiento de la red terciaria en el país está a cargo de envías. Los municipios tienen responsabilidad de los departamentos tienen responsabilidades con respecto a las vías secundarias. Los congresistas expresaron su disposición de apoyo al gobierno en este importante programa vital para la reactivación del campo a pesar del poco tiempo que resta para su ejecución. Voces del Senado En sesión virtual de la Comisión Sexta se anunció que el próximo lunes 26 de octubre se dará inicio al estudio del proyecto de ley que busca reformar la ley del turismo iniciativa clave para la recuperación de la industria turística la cual se ha visto gravemente afectada debido a la crisis generada en el país y en el mundo por la pandemia del COVID-19. Más detalles sobre esta iniciativa nos la cuenta la periodista Margarita Arias. El proyecto de ley tiene por objetivo el fomento el desarrollo la promoción y la competitividad de la actividad turística a través de mecanismos que impulsen la transformación y las oportunidades del sector a partir de tres aspectos la sostenibilidad e implementación de mecanismos de conservación protección y aprovechamiento de los destinos y atractivos turísticos la formalización y la competitividad del sector y de los actores de cadena de valor y asimismo la recuperación de la industria turística El anuncio del inicio del trámite estuvo a cargo del senador liberal Horacio Serpa He podido conversar con la presidenta con el secretario Cámara de Representantes es iniciar la discusión del proyecto de ley general de turismo en sesiones conjuntas el próximo lunes a las 8 de la mañana Cámara debe estar hoy o mañana también anunciando este proyecto de ley e iniciamos la discusión el próximo lunes 8 de la mañana como para que todos estemos alineados y atentos seguramente será un debate largo Cámara y Senado lo que plantearon en su momento Cámara de Representantes es que fuera semipresencial pero como lo ocurrido con la senadora María del Rosario Guerra Durante el desarrollo de la sesión virtual el senador Jorge Eliezer Guevara del partido Alianza Verde aprovechó la oportunidad para acotar que el presidente Iván Duque debe atender a los indígenas y a los educadores que esperan garantías para su labor es urgente cumplir con los acuerdos y así como el gobierno negocia con todos los grandes empresarios con las multinacionales con los actores destacados del campo las SAC todo el gobierno debe negociar con el movimiento sindical y social y por supuesto con el movimiento indígena yo quiero desde este escenario apoyar esa gran marcha del movimiento indígena reclamando su derecho histórico a la tierra esta iniciativa será tramitada por las dos cámaras del congreso por tener mensajes de urgencia su estudio se inicia con el trámite de los impedimentos síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas amables oyentes como esta semana fue aprobado el presupuesto general de la nación para la vigencia del año 2021 el equipo de voces del senado realizará un especial el día de mañana contándoles los pormenores de la ley que será pieza clave en la reactivación económica del país asimismo les contaremos cuáles fueron los sectores que tendrán mayores recursos los esperamos a las 7 y 30 de la mañana en las 53 frecuencias de la radio nacional de colombia si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico voces del senado arroba senado punto gov punto co este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa mónica benguechea hernández la coordinación de maritza parto rojas en el trabajo periodístico gloria moncayo margarita arias rodrigo meléndez y quien les habla alexander arisa les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana somos voces del senado voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia las 2 3 1 1 2 2 ¡Gracias!